Volvo V60 D6, Playing Hybrid All Wheel Drive, Modos de Conducción es un sistema híbrido de funcionamiento, un motor diésel que le permite tener todo el recorrido que sea de un depósito de combustible estamos en el Volvo, este es el cuadro de mandos, vamos a 77 km por hora, 78 km y ahora vamos en modo SAFE, modo SAFE quiere decir que el motor diésel va en marcha hasta que se carga la batería hasta una autonomía de 20 km, ahora la autonomía de la batería está en 20 km por lo que voy a poner el modo híbrido para que vean las transiciones entre el motor eléctrico y el motor diésel ahora voy acelerando un poco el motor eléctrico, el motor diésel se ha parado, se ha puesto en marcha el motor eléctrico y ven la aguja de la izquierda, que es, ahora estoy acelerando, ahora levanto y baja ahora recarga, ahora está recargando si yo acelero ligeramente, dejo que vaya totalmente a vela pero es muy difícil encontrar ese punto de que el motor va a vela, de que el coche va a vela sin consumir ni de la batería, ni recargar la batería, que sería el punto de máxima eficiencia encontrar ese punto en modo eléctrico es difícil ahora vamos en híbrido, estoy acelerando, acelerando, acelerando y ahora se ha puesto en marcha y espero que lo hayan notado, la transición ha sido imperceptible si va muy despacio, si se nota pero en cuanto se alcanza una velocidad superior a 60 km por hora la transición es imperceptible levanto se para el motor diésel vamos en motor eléctrico de nuevo acelero no se nota absolutamente nada en carreteras de curvas por las que he estado conduciendo antes ahora se ha parado no se nota en carreteras de curvas por las que he estado conduciendo antes la transición entre motor eléctrico y motor diésel era continua con los criterios del coche siempre intentando obtener la máxima eficiencia pero para el conductor pasa absolutamente desapercibido a la derecha del todo tienen el sistema híbrido que lo que indica es si estamos consumiendo mucho o estamos consumiendo poco si acelero sube la aguja si acelero más sube la aguja si levanto la aguja baja y indica el consumo el consumo en eléctrico es la zona de abajo y cuando se supera es el consumo se pone el motor en marcha ahora está por debajo y se tiene que parar el motor exactamente se para si yo ahora acelero se pone en marcha y cuando cuando está el motor en marcha cuando está el motor diésel en marcha la aguja de la izquierda está justo en el punto de equilibrio que no hay ni apoyo ni apoyo de motor eléctrico ni recarga pero ahora levanto el motor eléctrico se pondrá en marcha bueno el motor diésel parará bueno no quiere parar a ver si para estoy levantando tendría que parar ahora para se ha puesto en marcha imposible imposible que yo lo controle con el pedal del acelerador me gustaría me gustaría que se parara el motor diésel ahora que viene una bajada seguro que se parará pero ven cuando está en marcha no hay no hay ni recarga del motor eléctrico ni apoyo pero en cuanto se para dejar la aguja en ese punto es muy difícil hay que jugar con el acelerador ahora lo tengo justo en ese punto pero el solito es muy difícil de mantener y es una pena porque ese punto es el de máxima eficiencia que ni recarga que para ir a vela y es el punto deseable porque si levanto del todo ven como recarga retiene el motor recarga la batería no retiene mucho no recarga ven que baja de espacio y velocidad vamos por una ligerísima bajada pero si retiene la principal característica es que resulta imperceptible cuando se pone el motor diésel en marcha acaba de arrancar no se nota absolutamente nada ahora lo voy a hacer más despacio para que vean que más despacio si se nota lo voy a hacer dándole al botón save para que se ponga en marcha porque si no tendría que acelerar y correría aquí si se oye a esta velocidad si se oye como suena el motor ahora lo voy a quitar a este ritmo si se nota pero a velocidades a velocidades un poco mayores ya no voy a poner a 70 aquí ya resulta prácticamente imperceptible la transición luego el motor se puede oír si acelero ahora voy a acelerar más para que oigan el motor bueno esto es todo lo que les quería contar del V60 híbrido del Volvo V60 híbrido nos volvemos a ver hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver